hola hola vale tenemos un trabajo en the rail boy transporte de mercancías smf h 51 es que se ponen unos códigos que cualquiera entiende dice entregar barras de acero desde acería a fábrica de bienes y pueblo aquí está la acería estos puntos amarillos no sé lo que quieren decir pero bueno aquí está la acería y el pueblo es aquí fábrica de bienes y pueblo jefe a hola qué tal de 60 puedo volar a ver b60 este es b7 no es bs cero o s o algo así a ver que puedo bajar aquí a ver aquí aquí bs o están aquí son estos de aquí ok cff 301 vale cff 301 me puedo venir aquí sí menos mal que hay teletransporte en este juego porque si no sería un sin dios cff 301 vale 450 447 y 461 es decir este este aquí así con el teletransporte 461 vale entonces tengo la locomotora la tengo aquí la tengo en marcha gastando gasoil vamos a esto tiene puesto el freno de mano sí vale pues esto está desconectado así que me subo aquí a la locomotor da le doy hacia adelante suelto todos los frenos el freno de mano también cambio las luces de sitio no como era esto ad era alumbrado delantero y alumbrado trasero este tiene que estar así en rojo a valer esto es trasero o sea que tiene que estar el delantero en rojo no no me estoy entrando muy bien esto es el lado trasero que tiene que estar en el modo iluminativo así eso es las largas y la parte delantera en rojo que es esta de aquí bueno pues no ah vale la parte delantera en rojo que es así ok entonces ahora nos venimos hacia atrás y pasamos y pasamos estas agujas de aquí para meternos en esta línea de aquí esta línea de aquí por aquí por aquí eso es vamos hacia atrás no espérate mejor lo vamos a hacer de otra manera me estoy equivocando vamos a hacerlo así y ahora lo que vamos a hacer es una vez que estamos aquí espérate vamos a frenar ahí quieto párate porfa ok vamos a poner la iluminación delantera en largas y la trasera en rojo ok y ahora lo que tenemos que hacer es ir por este lado de aquí por la central entonces vamos a cambiar esa aguja por ahí para seguir por esta línea del centro nuestra carga está ahí vamos a darle hacia adelante vamos a quitar el freno no tengo ni para colera idea de cuál es la velocidad a la que hay que ir en maniobras así que yo voy a ir a la velocidad que que se me cante de la gana como dicen los argentinos vale ok voy por esta línea central la carga está aquí en la B66O no sé por qué le ponen una S una O, una I el caso es que la línea 6 ok aquí está nuestra carga es esto de aquí igual maniobrando no debería llevar las largas no se va a llevar las largas total aquí no hay nadie bueno vamos a llevar esas las medias esto es la carga que tenemos que recoger ahí está entonces tenemos que pillar esta aguja de aquí esa aguja de por ahí es esta de aquí y esta de aquí la 6, la vía 6 vamos poquito a poco poquito a poco vale vamos aplicando el freno antes de llegar al paso de a nivel lo mismo otra vez ponemos la luz de alumbrado trasera y el rojo en la parte de delante vale y aquí esto lo puedo cambiar así hacia allá de manera que me meto por aquí y esta hay que cambiarla también no esta no la de detrás esta así para meternos por la número 6 que lo pone ahí ok entonces ahora el inversor lo ponemos no 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 quieto 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 el inversor hacia atrás liberamos el freno y le damos candela tengo por aquí una linterna tenía una linterna ya no la tengo bueno no importa bueno no voy a dejar que se acelere mucho esto quieto 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 no es por aquí me he equivocado no así si es aquí está allí míralo ahí está derail ballet derail ballet el valle de los descarrilamientos creo que se llama no hay problema muchachos vale 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 voy muy rápido muy muy rápido frena venga hay me estoy acercando para recoger la mercancía que son estos vagoncitos de aquí con unas barras de acero o algo así vamos a pegar vamos a pegar vamos a pegar ahí ya no sé si será demasiado rápido le he puesto el freno de mano a la locomotora me meto aquí adentro y ahora lo que hago es engancho esto aquí apretamos esta movidaca y esto es la manguera del freno que tiene que ir con este abrimos aquí para que pase al aire y listo esto está más o menos listo ahora estos vagones tendrán puesto el freno de mano este por ejemplo se lo quitamos ese no lo lleva puesto este tampoco lo lleva puesto y ese tampoco así que estamos listos para irnos quitamos el freno de mano en la locomotora porque hay tanta luz aquí ah porque hay una una farola arriba venga el alumbrado delantero y la luz roja detrás vamos a avisar de que nos piramos el inversor marcha adelante y vamos tirando vale el mapa tenemos aquí el lugar del que salimos estamos saliendo hacia el noreste ¿verdad? eso creo ¿verdad? noreste hola el nor este o sea el norte está por allí ¿no? por lo tanto es el noreste es por allá no está mal bueno entonces ¿qué tal? ¿cómo vamos de velocidad y todo esto? podemos darle un poquito más de candela aquí tenemos la mercancía la luz roja detrás esto es un poco como inseguro ¿no? tener aquí el hueco este para pasar a esa pasarela vale vamos para allá vamos a darle a esto porque porque sí no sé qué quiere decir el 6 quizás 60 por hora no lo sé no sé qué quiere decir el 6 estamos caminando para arriba hacia ¿dónde era la ciudad? GF o WN era GF ¿no? sí fábrica de bienes y pueblo ¿y por qué GF? Goods Fabric Fabric se dice no fabric no es en inglés vale entonces aquí a ver si puedo darle un poco más para ir más rápido esto esto me está diciendo que giro a la derecha pero yo no sé si es a la derecha o no yo juraría que no yo juraría que es recto la derecha no 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 Gracias por ver el video.